Todavía me recorre un lento escalofrío por la espalda Cuando te recuerdo con el pelo al viento Noble y sereno sobre aquel puente de París, mi amor Y esa forma tan tuya, tan de nadie ha sido de ti De decirme te quiero Te quiero Mientras el agua pasaba bajo nosotros Como una alegría mansa, camino del paisaje que me prometiste Mi amor, mi dulce amor Como y cuánto te quise cuando pisamos Francia por primera vez y nos fundimos en la ternura Ternura que se hizo abrazo y que de pronto era ya tu cuerpo de nube flotando sobre las calles de un París anochecido y desierto Que murmuraba nuestro nombre en un susurro de árboles secretos Dices, lo mejor que hicimos fue venirnos de Francia Eso Allí nos tiramos nomás que pasajas a las mirades Antonio, te lo digo yo, ya lo decía a mi madre ¿Dónde vais? Fuera de vuestra casa ¿Dónde vais? ¿Voy a pasajas a las mirades? ¡Guna! No siquiera Si nos tiramos ahí una semana más, venimos estezo ¿Este es de hambre? No mal Venimos peor que el hogar de Manolo Lo primero que vamos a hacer la semana que viene, en cuanto entre, nada más entrar Nada más entrar Nos vamos al médico a que nos quite esas voces extrañas que oímos aquí arriba No me gustan nada, ¿eh? A mí tampoco me gustan Eso A ver Bleh 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 Gracias.